Red de oro blanco no de tantos apodos, controla el mercado y lo eso a su modo La discreción o eso grande, y arreglo con los generales Red de oro blanco no de tantos apodos, controla el mercado y lo eso a su modo La discreción o eso grande, y arreglo con los generales Red de oro blanco no de tantos apodos, controla el mercado y lo eso a su modo La distresión no es sobrante, te arreglo por los severales La distresión no es sobrante, te arreglo por los severales La distresión no es sobrante, te arreglo por los severales Red de oro blanco, no de tantos apodos Controla el mercado, velo eso a su modo La distresión no es sobrante, te arreglo por los severales Red de oro blanco, no de tantos apodos Red de oro blanco, no de tantos apodos Controla el mercado, velo eso a su modo La distresión no es sobrante, te arreglo por los severales Red de oro blanco, no de tantos apodos Controla el mercado, velo eso a su modo La distresión no es sobrante, te arreglo por los severales Red de oro blanco, no de tantos apodos Red de oro blanco, no de tantos apodos Gracias por ver el video.